Mil Máscaras, pidiendo permiso para activizar Mister Personalidad, Mil Máscaras Un saludo muy afectuoso, su amigo Mil Máscaras Nos quiere invitar este próximo 16 de marzo en la Arena México Un gran homenaje que se le hace a Don Salvador Lutero González El creador de la lucha libre en México Yo espero que me honren con su presencia Porque también me van a homenajear a mí a Mil Máscaras